Tú preguntas, Minera Panamá responde. ¿Cómo asegura Minera Panamá cumplir con la ley y contratar personal panameño? La empresa cumple con la ley laboral y el contrato. Para ello, capacitamos a los panameños en ciencia, ingeniería y otras áreas de la minería. Nuestro compromiso es la generación de empleos nacionales y el desarrollo del país. Preguntas abiertas, respuestas transparentes para conocer la verdad. Gracias por ver el video.